Ahí sale, ahí sale. Buenas tardes. Hola, ¿sí? Somos de Canal 3. ¿Alguien va a atender a la prensa por esta situación? La señora dejó dicho que si quieren pasar pero sin cámara, primero hablar con ella, pero ustedes solo. No, 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 sin cámara, no, no somos un canal de televisión. Si ella nos puede atender acá, que venga y dé su versión. Bueno, dale, dale, yo le doy. La situación acá es, o sea, maltrato, violencia, que atan a los abuelos, viene la municipalidad, sacan a los abuelos afuera, le pegan, los esconden para que no vean la capacidad que tienen. Tienen una jaula arriba, digamos, donde hay abuelos. Que los hacen subir escaleras. Los hacen subir escaleras, o sea, no pueden caminar, con movilidad reducida. Personas que sufren de demencia, que están en el mismo establecimiento, que las tienen de las 9 de la noche, que los llevan y los acuestan a dormir, hasta el otro día a las 6 de la mañana sin asistencia médica. Hay una sola enfermera. Estás a firmar por otra persona, digamos. Que es matriculada. Que es matriculada, o sea, alquila la matrícula. O sea, cuando vienen los abuelos acá al lugar, no reconocen dónde duermen, duermen en el piso. Era empleada del establecimiento y, bueno, ahora estoy en juicio laboral, porque todos los empleados del negro, cada 15 días toman personas nuevas. Nadie dura el maltrato de la encargada de la institución. Lo que pasa es que acá hay una encargada que es una persona muy autoritaria, gritona, que no se puede hablar con ella. ¿Las condiciones son malas? Malísimas. La comida, un desastre. La cocinería se debe arreglar con lo que tiene, porque es zapallo, zapallito, zanahoria hervida y eso. La sopa es zanahoria rallada y agüita. ¿La cuestión es de higiene? Es calamitosa. Yo me traigo las sábanas. Hay dos aires en los comedores y se llevan el control. Los abuelos, haga calor, lo que sea, abrir las ventanas, porque cocinados adentro. Cuando va a venir la inspección, Sabanitas Nuevas, Florida Norte y todo, se va a la inspección y sacan todo. Muchas veces supe que lo han sacado, llevar dos cuadras de acá a la casa de una empleada. ¿Por qué? Porque está excedido de personas y entonces los demás los encierran. Anoche vinieron y hay abuelas, que hoy me enteré, que las han encerrado. Y estando PAMI acá, ellos siempre se enteran. Cuando va a haber una inspección dos o tres días antes, se arregla todo. La limpieza, cambios de sábana ese día, los vidrios. Si no, no puedes entrar a los baños del olor a pis que hay.